Vaporización, separación, detección. Los tres procesos que ocurren en cromatografía de gases. Veamos hoy la primera parte. Esta, la vaporización, ocurre en el puerto de inyección también conocido como inlet. Este puerto de inyección se encuentra a una temperatura adecuada para que la muestra pase de líquido a gas. Por supuesto, si ya es un gas, solo se ocupa como medio de paso. El gas de acarreo toma la muestra vaporizada y la lleva hacia la columna. Dentro del puerto de inyección se encuentra un tubo inerte, que es la cámara de vaporización, y se le conoce como liner de un cierto volumen. Una vez que la muestra es tomada y llevada hacia la columna, ocurre un proceso de división, que se le conoce como split, o sin división, que se le conoce como splitless. El modo más utilizado es el split. En esta modalidad, la muestra es dividida en dos fracciones. Una pequeña que pase hacia la columna y una grande que se va por un venteo. ¿Por qué se realiza este proceso? Porque las columnas capilares tienen un volumen bajo. Entonces no se les puede pasar una gran cantidad de muestra. Tal vez se inyecta un microlitro de muestra y tal vez sean unos 800 microlitros en fase gas. Una cantidad pequeña a la columna, una gran cantidad hacia un venteo. A esto se le conoce como relación de split. En el ejemplo que estamos viendo, análisis de ácidos grasos, o conocidos como FAMES, se requiere un inyector split-splitless que opera a 250 grados centígrados a una relación de split 1 a 100. Y en la nota de aplicación también se menciona el liner a utilizar. Los parámetros que se requieren para que opere correctamente el puerto de inyección y ocurra correctamente la vaporización y el paso de la muestra hacia la columna. En el diagrama aquí a la izquierda se puede observar el esquema típico de un puerto de inyección en la modalidad split. ¿Cuál es el recorrido de los flujos? Los controladores de gas requeridos. Se menciona adicional lo de la purga de la septa que es un flujo pequeño para mantener limpio la zona en donde entra la jeringa.